Esto que me haces a mí, lo vas a pagar muy caro Porque así como te quiero, no habrá quien te quiera igual No habrá quien te haga caricias, como las que siempre te hago Y así como tú me tratas, así te han de maltratar Me engañaste y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero un día vas a pagar, todo lo que haces conmigo Esto que me haces a mí, lo vas a pagar lo juro Y por Dios que está en el cielo, que te vas a arrepentir Pero ya va a ser muy tarde, palabra te lo aseguro Y así como estoy sufriendo, así tienes que sufrir Me engañaste y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero un día vas a pagar, todo lo que haces conmigo Esto que me haces a mí, lo vas a pagar muy caro Y nuevamente, su amigo de hoy y de siempre Venmo en Pantera Quiero cuando muera, escuchen ustedes, este es mi gusto y ni modo Mi caja latina, yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha, un cuerno de chivo La otra, un kilo de polvo Mi buena tejana, botas de avestruz Y mi cinturón piteado Mi buena licu, mi chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que a mí me entierren Con mi último contrabando Si Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Échale con Paulises Hernández Hernández Este es tu corrido Quiero en mi velorio No más mis amigos Los que anden en este rollo Llevando puetillo Y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas También gallos finos Como hacen los meros toros Voy a dejar En mis funerales Todos los gastos pagados Es más que todo que una banda Un buen conjunto Cuando ya me esté pelando Que se oiga bien fuerte Ese corrido De mi último contrabando Adormí mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero Si se pudiera Que tierrenme con mi troca No más pa' que vean Que la tierra No se tragó cualquier cosa Voy a cantar un corrido Me deben de dispensar Mataron a Regraciano Un día que vino a pasear Él salió desde San Marcos Su destino por delante Porque ya se le habían dado De segundo comandante Le habían cambiado la plaza Al pueblo de Ometepe Porque ahí tenía sus contrarios Que ya los quería perder Tenía compromiso en Joaquín Y también en Huehueta Esas cosas las debía Y las tenía que pagar Esas cosas las debía Y las tenía que pagar Había razón que perdieran No era de puro ganar Él vino a ver a su amada Y también a su familiar Por última despedida Que se le iba a parrandear Él vino a ver a su amada Y también a su familiar En su corazón le daba Que ella no iba a regresar Y mandamos un saludo Para el señor Iginio Gallega Clemente En San Marcos Guerrero De parte de su amigo Temo El Pantera Al llegar a Huehuetán Se pusieron a tomar Por última despedida Por última despedida Que se le iba a parrandear Disparó con su pistola Porque ella siente un recelo Prendió el foco de la casa Y un balazo le metieron Con una escopeta doce Que ya traían para él Dicen que los enviaron Con calibre dieciséis Mataron a Rey Graciano No crean que fue por dinero Algo tenía que pagar Dicen que Juan de Cisneros Quisiera tocar guitarra Señores Pero no puedo Si entras de judicial Ve a gobernar a otro pueblo Ya me voy a despedir Señores Que perdonarán Mataron a Rey Graciano Un día que vino a pasear Que se traen O que les duele Me da tristeza a mí verlo Quieren alcanzar la fama Colgándose de mi esfuerzo Los miro como a los perros Peleándose por el hueso Porque les da tanta envidia Que a mí me quiera mi gente Si pa' llegar donde estoy Sangre sudo de mi frente Cantándole yo a mi raza Mi adoración es mi gente A esos que me tiran tanto Yo no les guardo rencor Solamente yo les digo Vivan la vida mejor Ojalá Dios les conceda Tener mucho más que yo La envidia Saben que es mala Tengan en cuenta señores Ser variable es lo peor Y hace cometer errores No envidies lo que otro tiene Dios te da lo que mereces Escuchen bien envidiosos El dinero no lo es todo Si quieren ser como yo Solo hay que sudar y es todo Mientras mi raza me quiera Voy a hacer chingón mi modo Se los vuelvo a repetir A esos que me tiran tanto Que pa' llegar a la cima Hay que empezar desde abajo Hay que pegarle al talón ¿Dónde está lo niello tanto? Y no te confundas Aquí está Debo el pantera Sobre un camino Y a tenco guerrero Contar un corrido A según es mi criterio Con la fecha 2 de mayo Murió Ramiro Delante Tacho le dio por atrás Ya no pudo poner mano Con tan certeros palazos Ese Tomás Bustos Pisa Tiró hasta un escopetazo Se habían descargas Se habían descargas De Super 3 80 y 32 Como por otros presos calibres Que huehuetan Se asombró Solo Sebastián Herrera Tiraba con 22 Con Bonifacio Jiterio Él su pistola dejó El borracho mucho tira Y ahí no la descargó Cheñucho nomás se dio vuelta Y de él se compadeció Con un balazo en el pie Salvador hasta lloraba Era increíble señores Que el hombre se desmayara Marina baleada igual Solamente se quejaba No se maten huehuetecos Que dan las viudas muchachas Marina andan las cantinas Dándole vuelo a la hilacha Dijo que era perder tiempo Si el cabo de año esperaba Los Fénix de Igualapa El grupo que amenizó A los primeros balazos Ni un elemento quedó De esa fecha huehuetan El Fénix nunca volvió El Fénix nunca volvió Voy a cantar un corrido Ahora que me lo acordaste Se murió Melqui a desgustos Lo mató el del aguacate Se murió Melqui a desgustos Lo mató el del aguacate Mató el barco aumentado Con un pistola 380 Tres tiros le dio en la espalda Y tres en la pura cabeza Tres tiros le dio en la espalda Y tres en la pura cabeza Los amigos de Melqui a des Ahí le juraban por Dios Donde mueras tú Melqui a des Por Dios que me muero yo Donde mueras tú Melqui a des Por Dios que me muero yo Si Antonio Marroquín Fue el primero que corrió Llegó a casa de sus suegros Que hasta sin hablas llegó Llegó a casa de sus suegros Que hasta sin hablas llegó Quiero mandar un saludo Para mi amigo Adrián Prudente Nieto Alias El Chamama Allá en Utah Su pobre madre lloraba Lloraba desconsolada Te acabaste esmelquiadito Buenos consejos te daba Te acabaste esmelquiadito Buenos consejos te daba Entonces dijo su padre A nadie le pidió permiso Que se entierre calientito Al fin que él así lo quiso Que se entierre calientito Al fin que él así lo quiso Que compuso el corrido No van a creer que es un sabio Se murió Melqui a desgustos Causa de un pinche caballo Se murió Melqui a desgustos Causa de un pinche caballo Ese Javi Muñoz Muñoz Escucha este corrido En parte tu compa Temo en pantera Javi 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 Silia Tenco Guerrero Siempre me verán solito Como anda el águila real Se sube a las alturas Para divisar el clan Me gusta ver para abajo Los pajarracos volar Yo también fui pajarito Antes con ellos volaba Para subir las alturas Siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban Ni aparte de su parvada Las águilas andan solas Las hurracas emparvadas Pa' que les digo Quien soy Mi nombre No dicen nada Me dicen Temo en pantera De aquella Clicamentada Y mandamos un saludo Para el hijo de Don Pelón Roberto García Alias El Pelón Junior Antes tenía mucha gente Según pa' que me cuidaran Siempre me dejaron solo Solo bronca me llevaban Nomás cagaban el palo Y conmigo se escudaban A los malagradecidos Que de mí Se mantenían Los que mordieron la mano Que le estaba su comida Que piensan que con un kilo Van a llegar hasta arriba Lo importante es la cabeza Para andar en este jale Solito vine a este mundo Cuando me trajo mi madre La mera va, entra y sale Y no necesita a nadie Las águilas andan solas Las burracas Emparvadas Pa' que les digo Quien soy Mi nombre No dicen nada Me dicen Temo el pantera De aquella Clicamentada Y no te confundas Así se oye Temo el pantera Son Gaby Y Atenco Guerrero Me de llevar esa fieta No le hace aunque sea casada Ella me dice Que está De mí muy enamorada Que me la lleve Muy lejos Aunque sea una temporada Ella me dice Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando No tengas duda de mí Música Ven prietita de mi vida Nos vamos ahorita mismo Música No tengas miedo de nada Ni tampoco a tu marido Que si hay alguna emboscada Aquí me tienes contigo Música Música Me de llevar esa fieta No le hace aunque sea casada Música Ella me dice Que está De mí muy enamorada Que me la lleve Muy lejos Aunque sea una temporada Quiero mandar un saludo Para el señor Chelo Vázquez Y puro Jolozóchil Guerrero Señores Voy a cantar un corrido Un corrido verdadero Y le atenco guerrero De una tragedia ocurrida En Jolozóchil Guerrero Murieron tres callos finos Música 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 Era un lunes 3 de octubre Del año 94 Tomás salió con sus primos Al pueblo ya mencionado Salieron muy decididos Salieron muy decididos A cumplir ya lo planeado Música El joven cándido mayo También Agustín Rufino Eran los que acompañaban A Tomás por el camino Salieron desde su pueblo A cumplir con su objetivo Música Era Antonio Martínez El hombre que ellos buscaban En una cancha de basquets En donde Toño jugaba Ni siquiera imaginaba Que la muerte lo rondaba Música Al momento que lo vieron Tomás se le acercó Con la pistola en la mano El cargador le vació Cuando estaba alcoholizando Cándido lo remató Música Al momento que corría Uno del pueblo gritaba Que esperan policías Que no piensan hacer nada Gritaba encabronado Porque ellos no reaccionaban Música Agustín muy mal herido Cayó a un lado del templo Tomás Hernández cayó Por la salida del pueblo Por la salida del pueblo Mientras que cándido mayo Tomás llegó al cementerio Todos estos pistoleros Ya se encuentran en el cielo Que Dios los tenga en su reino Y que alcancen su perdón Juana y yo no los recuerdan Como los gallos que son Música No quisiera despedirme Pero lo tengo que hacer A los que me están huyendo Disculpa pido también El corrido fue compuesto Sin la intención de ofender Quiero mandar un saludo Para toda la gente bonita Música Fue presidente del pueblo Amigo compa y cabal Música Querido por mucha gente De toda clase social Pero unos compas traidores Música A él quisieron matar Música Él salió de Lometepel Con dirección a Hualapa Un carro se le pegó Con intenciones muy malas Ya peligraba su vida Pero él no se daba cuenta Tres tipos lo perseguían Con tremendas metralletas Música Le empezaron a tirar Nueve balazos le dieron Música Su carro lo balancearon Pero él seguía conduciendo Los tipos se dieron vuelta Música Creyeron que estaba muerto Música Muy cerquita de su pueblo A donde él iba a llegar Música Mucha gente se dio cuenta Lo salieron a auxiliar Y luego se lo llevaron Música Al hospital la amistad Música Sus amigos más queridos Cuidaban de su salud Luis Lorenzo del Quizá Y Luis Justoria Soyuz Los que quisieron matarlo Los que quisieron matarlo No la supieron pensar Por ahí dice mucha gente Que ya jamás volverán Música Música Música